Elías Larraundo Carabalí, gobernador de los caucanos, viene visitando y adelantando diálogos territoriales en todos los municipios del Cauca para dar solución y ver las acciones para contener el COVID-19. Bajo el lema 42 motivos para avanzar, socializa el plan de desarrollo con las comunidades y entregó noticias para la región. Miremos de qué se trata. Este es mi casa, esta es la tierra que me lo ha dado todo y la tierra por la que he dado absolutamente todo. He venido haciendo un ejercicio en todo el departamento, visitando a los municipios, hablando con las autoridades, con los alcaldes, revisando especialmente cuáles son las acciones que se están adelantando para poder contener y mitigar el COVID-19. Pero asimismo ya entramos en la reta de ejecución de nuestro plan de desarrollo 42 motivos para avanzar y en ese orden pues vamos también revisando la agenda con cada uno de los mandatarios para en ese ejercicio de bolsa común, articulación de esfuerzos, tener una mejor y mayor ejecutoria para el bien de todos los caucanos, especialmente hoy desde Buenos Aires para todos los bonaerenses. Hoy hemos privilegiado el derecho a la salud y el derecho a la vida. Aún así tuvimos la fortuna de adelantar en los diálogos territoriales el plan de desarrollo pasando por todos sus escenarios desde el Comité Departamental de Planeación, luego aprobado por la Asamblea. Unas actividades muy concretas en el departamento del Cauca, hablando siempre con las organizaciones étnico-territoriales, con los alcaldes, con la fuerza pública, con los empresarios. Eso nos ha permitido hoy tener el departamento del Cauca las cifras más bajas en todo el territorio colombiano, hablando de muertes y hablando de personas contagiadas con el COVID-19. Sabemos que esto no es fácil, pero la dedicación, el esfuerzo, el esmero ayuda muchísimo y hemos encontrado también mucho eco en la gente que ha entendido que esto es tarea de todos. El Cauca históricamente ha sido un escenario que ha generado dificultades en materia del conflicto. Cambia un poco la historia cuando se firman los acuerdos en La Habana y eso nos da una sensación de tranquilidad. Yo fui alcalde en este municipio, como usted lo sabe, y en los cuatro años tenía un hostigamiento ocho días en Timba y a los ocho días aquí en la cabecera. De manera de que lo que sucede después de los acuerdos es esa tranquilidad, pero una vez no se hace esa toma de la institucionalidad hacia todos los sectores, se siguen presentando situaciones de falta de inversión de recursos públicos para la transformación de la vida de la gente en estos sectores, llegando, repito, con proyectos productivos, con mejores vías, pues va a aparecer ahí ese escenario de los cultivos de uso ilícito, que son prácticamente el combustible para que se presente en estas situaciones. Hoy estamos en una especie de recrudecimiento, hay algunos grupos como las Gahor, en este caso la Jaime Martínez, pero también se han dado golpes contundentes como es la captura hace ya casi 20 días de alias El Gordo, que al parecer fue uno de los que estuvo detrás de la muerte de la doctora Karina, ex candidata a la alcaldía de Suárez. Que sigamos avanzando como hasta ahora lo hemos hecho. Con cinco de ellos, los del Acueducto Regional del Norte, ya venimos mirando para hacer el cierre financiero para poner en servicio el tema del acueducto, que es una necesidad muy sentida. Con ellos hemos venido hablando del tema de la articulación para el mejoramiento de las vías. El departamento va a comprar kit de maquinaria y en convenio con los municipios, colocando ellos el combustible, vamos a llegar también a esas vías terciarias a cargo de los municipios. Ya tenemos presentado a LOCAT un proyecto de seguridad alimentaria que nos ayude en el tema del consumo, pero también en los excedentes con los circuitos cortos de comercialización donde el departamento coloca el 75% y cada municipio que desee afiliarse, entre ellos los 13 del Norte, coloca el 25%. Seguimos avanzando en el proyecto de salud. Ayer nos reunimos con 30 de los 42 alcaldes, donde les planteamos que, ante la dificultad que nos da la resolución 750 del 13 de mayo del 2020, para la presentación de los proyectos a regalías en virtud del COVID. Entonces, acordamos presentarlo ya en el sistema regular y con este proyecto vamos a hacer dotación a todos los hospitales del departamento del Cauca. De manera que con ellos es seguir articulando. Yo vengo cada ocho días a la oficina de Santander de Quilichao. Con ellos me he reunido, no sé, 10, 12 veces, cosa que nunca ha sucedido en la historia y que sé que los alcaldes lo valoran.